Pequeños productores y emprendedores de la zona rural y urbana de Montería tienen claro que el valor agregado de lo que ofertan es importante y para afianzarse en el mercado deben tener certificado sanitario y de calidad. Con base en ello empezaron a recibir capacitación del INVIMA para el proceso de certificación y registro de sus productos transformados. Es muy importante para cualquier productor de alimentos, bebidas, de medicamentos, de dispositivos médicos, de productos cosméticos, de productos de aseo domiciliario, de plaguicidas de uso doméstico, entre otros productos que obtengan su autorización de comercialización del INVIMA porque esta es la llave que les abre el mercado para poder vender, comercializar sus productos dentro de la legalidad. La capacitación que nace en un acuerdo entre la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba ofrece hasta incentivos en créditos para que esos pequeños negocios se potencialicen financieramente. Además también estamos recibiendo el acompañamiento del Banco Agrario quien está realizando una actividad de comentarles todos los diferentes créditos a los que pueden acceder y por los cuales se puede hacer una reactivación económica. Actualmente el Banco Agrario tiene un convenio con la Gobernación en los cuales se está incluso pagando 0% de interés, hasta 10 millones de pesos. Entonces es un momento muy importante de apoyo para ellos y de apoyo para la reactivación económica. La Alcaldía y la Gobernación mantendrán un canal abierto de seguimiento a los trámites y obtención de certificación sanitaria requisito clave para competir.